Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas este programa, el programa en personales, recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 y como no, también a través de internet www.canalteseedital.es Hoy tenemos al alcalde de Mogán, don Francisco González, muy buenas noches don Francisco, bienvenido Hola, muy buenas noches Don Francisco, lleva tres legislaturas seguidas con mayoría absoluta, no es nada fácil de conseguir el próximo año ya cumple 10 años, ¿cómo se vive esta nueva legislatura en el municipio de Mogán? La verdad que he conocido todas las etapas, la precrisis, la crisis y las épocas también No digo de bonanza porque desgraciadamente no me tocó ninguna de esas etapas, las épocas de bonanza en el municipio fueron muy anteriores, sobre todo en la época del 99 al 2002 y en el 2003 vino la famosa moratoria turística y los ingresos en el Ayuntamiento Mogán decayeron considerablemente, pero bueno, el primer mandato fue una época del 2003 al 2007, fue una época buena, bueno, la verdad que gobernamos el Cabildo Gran Canaria y también el Ayuntamiento de Mogán, fue una época donde todavía será generoso a la hora de la inducción pública y ya a partir del segundo mandato del 2007, 2008 pues ya me empezó la crisis, nosotros ahí fuimos bastante conscientes y responsables porque aparte de eso teníamos información de que se avecinaba una buena y fue un prudente, el mandato del 2007 al 2011 fue ya un mandato de recesión económico donde la inversión ya no fue tan espléndida como en los anteriores, yo diría que casi nula y paradójicamente yo creo que esa moderación en el gasto de esa segunda etapa pues nos permite que en esta podamos permitir algunos lujos, a pesar de que sea el periodo de tiempo más largo en cuanto a la crisis económica donde las administraciones públicas están pasando peor, ¿no? Nosotros, afortunadamente, como consecuencia de aquel ejercicio de construcción del gasto, pues lógicamente nos ha permitido tener una época, no digo bollante ahora, porque claramente bollante no está nadie, pero sí por lo menos de cubrir las necesidades básicas, cumplir con los servicios públicos y permitir en lugar de hacer alguna inversión pública. ¿Cuál es la salud financiera del consistorio, don Francisco? Bueno, bien, la verdad que tenemos un endeudamiento de un 20 y algo por ciento, si lo comparamos con algún ayuntamiento que tiene hasta el 100 por 100, 80 por ciento, nosotros en ese aspecto no estamos muy mal, pero insisto, insisto, no estamos bollantes, no estamos para grandes alegrías, ni siquiera para permitirnos grandes inversiones públicas que después la gestión y los servicios públicos o el mantenimiento de las instalaciones, pues significa unos sobrecostos al ayuntamiento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde hay que reaccionar el gasto, hay que pensar en las inversiones que se hagan, cuáles son las que se deben hacer y deben ser exclusivamente aquellas cuyo coste de mantenimiento y conservación no sea muy elevado, ¿no? Porque no sabemos en qué va a quedar esto, ¿no? Pongo como ejemplo, si usted me permite, el centro de estancia de Arguirigui, ¿no? Como usted bien sabe, ahora mismo teníamos un convenio, o sea, firmamos un convenio con el Código de Gran Canaria, donde precisamente se iban a subvencionar 50 plazas para la residencia del centro de día de Arguirigui, ¿no? Pues lógicamente ante el coste que iba a significar para el ayuntamiento de Mogán y aparte de eso los pocos usuarios que existen, la poca demanda de usuarios para cubrir esas plazas en el municipio, pues hemos descartado la apertura del centro de día como centro de día en sí, es decir, conveniado con el gobierno de Canaria y con el Código de Gran Canaria, ¿no? De ese cuento una cosa, que estamos hablando de que en Mogán hay 36 potenciales usuarios del centro de día, de esos 36 solamente 15 han manifestado su intención de ser beneficiario de los servicios del centro de día, ¿no? Porque solamente pueden ser usuarios del centro de día aquellas personas que estén cobrando la dependencia, ¿no? Y en Mogán hay 35, ¿no? De esos 35 solamente 15 dicen que están dispuestos a ir. Usted comprenderá que abrir un centro como el de Mogán, donde tiene capacidad para 65 plazas y que solamente esté utilizado por 15 personas, sería un despilfarro, ¿no? Estamos hablando de que el coste por plaza al año está sobre los 11.000 euros al año. Sí, yo creo que es un grupo que no nos podemos permitir y aparte de eso estaría infrautilizado esas instalaciones. Pues al final hemos optado por desellar, desellar claramente ese convenio, es decir, pues bueno, no nos acogemos a convenio, no queremos una subvención del gobierno de Canaria, lo vamos a abrir directamente como un centro, un carácter preventivo, un centro, un centro residencial para mayores, pero será gestionado directamente por el ayuntamiento porque al final, al cabo, nos iba a costar una medida de 220.000, 230.000 euros al año para solo 15 plazas. Y yo prefiero gastarme ese dinero, pero para cubrir las 65 plazas. Otro tema también importante es la nueva etapa del plan general. ¿Cómo lo percibe? ¿Cuál va a ser el gasto por parte del ayuntamiento que ahora lo va a llevar el plan? Bueno, aquí sí me gusta y me agrada que me haga esa pregunta de cuál va a ser el gasto del ayuntamiento porque yo sé que la oposición, como siempre, está diciendo que, bueno, que lo voy a pagar dos veces. Que he mentido que el consejero de Política y Territorial le dijo en la presentación del plan de modernización del municipio que el plan general iba a costar entre 300 y 500.000 euros y que ya había mentido porque yo decía que solamente iba a costar 120.000 euros. Ese plan general fue adjudicado por el ayuntamiento por un importe total de unos 500 casi 600.000 euros. Nosotros hemos pagado la aprobación, el documento hasta la aprobación inicial. Por tanto, el documento de aprobación inicial lo tenemos. Hemos pagado también la memoria medioambiental, lo cual quiere decir que también la tenemos. Y hemos pagado el informe de sostenibilidad ambiental, lo cual quiere decir que también lo tenemos. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con la consejería, donde ellos están dispuestos a redactar el plan general y donde el ayuntamiento aporte solamente el resto que le debe a el equipo redactor, que son unos 120.000 euros. Es verdad que ese plan general, como va a ser el plan y lo va a ser funcionario, habrá que pagarle. Pero esa diferencia, esa diferencia la pagaría en este caso el gobierno de Canarias y no la paga el ayuntamiento de Mogán. Por lo tanto, yo lo que dije y lo que dije en ese pleno fue que el ayuntamiento de Mogán no aportará ni un euro más, ni un euro más de lo que tiene consignado para redactar el plan general. Y así va a ser y ese fue el acuerdo que se adoptó con el gobierno de Canarias y es lo que está reflejado el convenio, donde dice que el ayuntamiento pondrá y aportará para la aprobación definitiva del documento. Simplemente. Otro tema también importante es la... Y bueno, si me permite que no te haya hablado del plan general, ¿no? Bueno, como tú bien sabes, de los 88 municipios que hay en Canarias, solamente 21 tienen plan general y por supuesto la mayoría de ellos no son municipios turísticos, son municipios del interior, como puede ser este, o de costa, pero de muy poca población, como puede ser el de acá este, ¿no? Es decir, tampoco es ningún, tampoco es ningún drama que el ayuntamiento como el de Mogán, que es importante que tenga el plan general, porque lógicamente es un documento de desarrollo del municipio, tampoco es ninguna anomalía, ni es algo anormal que no tenga ese documento, tampoco tiene San Bartolomé de Trijana. Y es un municipio que ofrece más economía o más desarrollo económico a la isla de Gran Canaria y el de Mogán. Pero bueno, no me estoy excusando. Está claro que es un documento que debe haber aprobado, es un documento que no se ha aprobado por las dificultades que conlleva hoy día la relación de un documento de plenamiento con el plan general, donde intervienen un montón de administraciones públicas y donde todo el mundo informa. Aquí intervienen un montón de reuniones sectoriales como puede ser costas, consejos de agua, carreteras, todo el mundo tiene que informar, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando no se pone alguna trabita o una dificultad en un departamento, se pone en otro. Y luego, por otro lado, está claro que un documento, cuando se está redactando a primera línea directamente con los trabajadores y directamente con los vecinos del municipio, pues existen pretensiones vecinales, pretensiones vecinales que solo entendemos que son justas. Por ejemplo, a mí que me digan que toda la parte alta de Puerto Rico, en lo que es Motogrande, pues pasa a ser turístico, oiga, usted comprenderá que los vecinos no lo van a permitir. Es decir, es una zona residencial que está consolidada como zona residencial y mire usted, a mí la coma me desecha el plan general de otras cosas porque dice que eso tiene que ser turístico. Bueno, pues usted hágalo, usted publíquelo y verá la lluvia de la gasolina que van a llegar y usted verá cómo esa delegación tiene razón de ser. O, por ejemplo, que me digan que todo el margen izquierdo subiendo hacia el pueblo de Mogán, que en la actualidad es un asentamiento rural y solo pretensiones productivos, donde incluso hay parcelas urbanas, incluso hay parcelas urbanas, ahora pasa a ser solo rústico. Mire usted, hágalo usted y si hay un supuesto indemnizador y mañana a todos los propietarios, indemnice a ustedes. Porque, claro, lo que no puede ser es que yo esté permanentemente redactando plan general, yo contemplo aquello con un asentamiento rural porque está consolidado como asentamiento rural, incluso algunas parcelas que en su momento eran urbanas se consideren como urbanas, y luego ahora usted se redacte, ahora yo redacte el plan general y descalifique todo eso y le dé una categoría inferior, con un valor inferior. Eso podría significar que el asentamiento de Mogán, si fuera que no tramitara, podía tener que indemnizar mañana a los propietarios de ese suelo y de esas viviendas que están construidas. Entonces yo creo que si alguien tiene que hacerlo, pues que sea el gobierno de Canarias y si hay que indemnizar mañana, pues que sea el gobierno de Canarias. De todas maneras, yo apelo un poco a la responsabilidad, a la conciencia y sobre todo a la cordura, y estoy seguro que el gobierno de Canarias contemplará eso como asentamiento rural. Alcalde, otro tema también importante es la ascendencia de expropiación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso es un tema que nos tiene hablando solo, lógicamente. Yo no esperaba que al final el Tribunal Supremo admitiera esa sentencia como válida. La verdad que hemos peleado como jabatos para evitar llegar a tener que pagar ese dinero. Al final hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, donde efectivamente se ha quedado que pagar los 4.500.000 de euros. Pero también quiero decir que aquí todo nos está dicho. Es decir, también hemos preceptado un recurso extraordinario de revisión y ha sido admitido por el Supremo. Lo cual quiere decir que cuando un tribunal como el Supremo admite un recurso extraordinario de revisión es porque algún viso de prosperar tiene. Yo espero que sí, yo espero que sí porque tal y como decía el informe en su momento del técnico que lo valoró en el 2002 o principio del 2003 no estaba yo como alcalde en su momento, también hay que decirlo porque se me está culpando a mí de todo. Yo cuando llegué ya existía un informe del técnico municipal y hacía una pretensión de los propietarios de que se les pagara esos 4.500.000. Yo le dije que no los iba a pagar. Es verdad, porque si no, es que ellos fueron a sentarse con usted, con el alcalde y el alcalde no quiso llegar a acuerdos. El único acuerdo que a mí se me ofreció fue oiga, que yo tengo que ir a la valoración de un técnico municipal y que si es que esto vale tanto, ¿cómo me lo vas a pagar? Y yo le dije, mira, si puedo, no lo pago. Esa fue la respuesta del alcalde. Si puedo, no lo pago. Y voy a luchar hasta el último momento para evitar pagártelo. Y creo que es mi obligación. Entre las cosas cuando tenía opiniones de otros técnicos que decían que eso no estaba bien informado. Bueno, parece que el técnico municipal en su momento hace un informe en el 2002, no sé si recuerdo si fue a final del 2002, principio del 2003, y lo valora como suelo urbano consolidado. Yo tengo un informe a posteriores de la Coma que dice que no es suelo urbano consolidado y tengo también un informe de otro técnico municipal que dice tampoco es suelo urbano consolidado. Y estamos peleando. Yo creo que el balón del suelo está muy, muy por debajo de lo que se dice. Y bueno, lo que es cierto es que hay una sentencia firme y un recurso de revisión en el Supremo. La sentencia firme, por lo tanto, ya hay que mover fichas y habrá que pagar, ¿no? Salvo que mañana el Tribunal Supremo diga que, bueno, que se admite las pretensiones o el recurso del Ayuntamiento y que habrá que retratar todos los pagos a través del Ayuntamiento, ¿no? Pero lo que es cierto es que ahora firme hay que pagarlo, ¿no? Pues bueno, nosotros le hemos hecho propuestas a los propietarios diciéndoles que estaríamos dispuestos a pagarles en bienes, en patrimonio, que en principio yo creo que es una buena oferta, tal y como está la situación económica de la Administración Pública y también, por supuesto, el Ayuntamiento Mojano. O también simplemente dándoles en efectivo durante 30 años a razón de 300 euros mensuales o en patrimonio y en suelo, que sería 50% patrimonio y 50% anuales, pero también a una razón de 300.000 euros al año. Yo sé que por parte de la oposición se está queriendo transmitir una sensación de quiebra total por parte del Ayuntamiento, de que los funcionarios no van a cobrar, de que los proveedores corren riesgo de cobrar. Decirles que eso es rotundamente incierto, es decir, los servicios básicos, limpieza, recogida, alumbrado público, jardinería, eso es inembarcable, es decir, eso se pagaría antes que nada. Y por supuesto, la norma de los funcionarios, de lo cual quiero decir que en este caso, como en muchísimos y en casi todos, la oposición sigue mintiendo. Por lo tanto, yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a aquellos proveedores municipales de aquellas empresas que están con el Ayuntamiento, que van a cobrar religiosamente, como siempre ha ocurrido desde que soy alcalde, y por supuesto, también a los funcionarios públicos, decirles que van a cobrar religiosamente, como han cobrado después de que el Particular gobierne al Ayuntamiento de Bogotá. Otro tema también importante es la campaña que está realizando, alcalde, la campaña de la oposición que está realizando en los plenos, de que no se dejan grabar en los plenos. ¿Qué es cierto en este tema, en este asunto? Bueno, vamos a ver. Eso de que no se va a dejar grabar en los plenos es incierto. ¿Vale? Por parte de la oposición, se viene cacareando, durante todo el mandato, la necesidad de crear un reglamento. Y un reglamento es para ordenar los plenos. ¿Cómo se ordenan los plenos? Pues limitando el número de intervenciones, limitando el número de, incluso, los tiempos de intervenciones, limitando el número de iniciativas. Lo que no puede ser es que a un pleno, por parte de algún portavoz, concretamente si usted me presente 40 preguntas, para contestar en un pleno. Eso no lo he visto yo nunca, ni tengo conocimiento, de que se haya dado en ningún pleno, de ningún ayuntamiento, de ninguna administración. O, por ejemplo, que se presente 18 mociones para un solo pleno. Usted comprenderá que eso es un pleno para estar ahí casi las 24 horas discutiendo. Entonces, ¿vale? Ellos pretenden que se haga un reglamento y yo, por supuesto, les planteo un reglamento. Reglamento donde otras cosas también regula la grabación en los plenos. Pero como lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas, como lo hace el Ayuntamiento de Telde, como lo hace el Ayuntamiento de San Bartolomé, el Calderán Canaria, el Ayuntamiento de Aruca, como lo hacen todos los ayuntamientos. Y dice que efectivamente, que solamente podrán grabar aquellos medios autorizados. Y por supuesto que queda expresamente prohibido grabar por parte de los concejales y por supuesto también de los ciudadanos. Y eso no quiere decir que los plenos no sean públicos. Los plenos son públicos y puede asistir todos los ciudadanos. Pero lo que no es normal es que después, como usted bien sabe, en un pleno, pues le puede dar la fatiga a un concejal o le puede dar la fatiga a un ciudadano o a una persona que esté viendo el pleno porque tiene que haber una persona ahí grabando esas cosas. O simplemente, pues mire usted, durante siete horas en un pleno, pues un concejal se puede despistar y puede coger la botella y tomar agua a pecho. Yo creo que es un aspecto bastante poco correcto, ¿no? Pero se puede dar ese caso. Como de hecho se ha dado. Sí, porque te relaja durante todo el tiempo. O terminas porque te queda traspuesto. Es que puede pasar 20.000 cosas. Entonces, incluso, voy más lejos, es que se puede incluso grabar para hacer montajes como se ha quedado demostrado que se ha hecho. Entonces, nosotros lo que queremos es que aquellas personas que vayan a grabar sean personas representativas que tengan legitimidad para hacerlo. ¿Y cómo se adquiere esa legitimidad? Pues bueno, siendo medio de comunicación autorizados. Autorizados. Que asuman su responsabilidad. Y si mañana surge un vídeo de cualquier cosa manipulando una serie de imágenes, pues por lo menos sepamos determinar quién es el responsable. Simplemente eso. ¿Y realmente cuando el partido de la oposición siuca se puso de pie con esa camiseta, ¿a usted qué se le vino a la mente en ese pleno municipal? Bueno, yo... No sé, es que digo a veces cosas que después les parece mal, pero yo simplemente comparo las cosas, ¿no? Yo comparo esa actitud de esa formación política con la actitud de algunas formaciones políticas radicales en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Nacional, que lo habitual es levantarse, montar espabientos y ir con camisetas, ¿no? Camisetas llamando la atención, ¿no? Pero bueno, parece que les ofende que diga eso, ¿no? Pero yo creo que es la realidad. Es decir, yo que yo sepa, ahora mismo hay formaciones políticas nacionalistas en el País Vasco y también en Cataluña donde se caracterizan por montar ese tipo de espabientos en los plenos y también, por supuesto, por llenar las calles de carteles y eso es lo que ha sucedido a jugar. ¿Cree usted que es solución este tipo de enfrentamientos en los plenos por parte de determinado grupo de la oposición? Porque realmente unos plenos que duren 5 o 6 horas de verdad que cansa a cualquiera que esté ahí sentado, ¿no? Hombre, cansa a nosotros, cansa a las personas que están viéndolo y cansan, por supuesto, ustedes también los medios de comunicación si van a grabarlo, ¿no? Y cansan también a los televidentes si pretenden que le metan y le graben y le transmitan un pleno en la edición local de 7 horas, ¿no? Como pretenden, ¿no? Y pretenden que la edición local retransmita interamente durante 7 horas un pleno, ¿no? Mire, ustedes, ellos tienen permanentemente una cámara ahí. Una cámara con un plano fijo y ese plano fijo al alcalde. Es decir, que yo durante 7 horas no puedo cometer ningún error porque como me de prometer el treno a RIS por lo que sea, ya he metido la pata. Y eso me lo utilizan después o me lo podrán utilizar para desprestigiar la imagen, para lo que sea. Y eso no se debe permitir. Eso no se debe permitir. De todas maneras, de todas maneras, lo dramático de esto es que ponen la cámara allí y están todo el día dirigiéndose a la cámara y hablando para la cámara. Y cuando montan un espabiento como por levantarse con las camisetas o, por ejemplo, lo hacen exclusivamente para después ellos retransmitirlo. Yo creo que incluso siendo personas autorizadas, medios de comunicación autorizados, pues serán ellos en destacar aquellas cosas que sean trascendentales para los televidentes y de luego no utilizar esas imágenes con fines destructivos de imágenes. Otro tema también importante, alcalde, es el plan de modernización Costa-Mogán, que estuvo también el presidente del gobierno de Canarias, el consejero de política territorial, el domingo de Riel. ¿Qué supone este proyecto para Mogán? Como bien sabes, ya se había presentado, incluso ya hace último, el plan de modernización de Playa-Mogán. Yo creo que eso es un documento muy importante, dada la dificultad de planeamiento, ya no solamente plan general, sino plan territorial turístico, todos los planes especiales que tiene que sacar el Cabildo, es un documento que pueda actualizar de una forma el urbanismo en el municipio, y sobre todo modernizarlo. Yo creo que el hecho de que se acojan cadenas hoteleras o apartamentos para renovarse y convertirlos en cuatro o cinco estrellas o incluso también nos permita mejorar las enfermedades públicas, yo creo que eso es importante. En el caso de Playa-Mogán, el famoso acuario, este plan de modernización nos permitiría aumentar la superficie del acuario para también tener la posibilidad de tener unas instalaciones que son las que hoy podrían ser competitivas, dado que el acuario que tenemos es un acuario con unas peceras pequeñas que luego son nada atractivos para los visitantes. Un acuario donde no se tenga un delfinario, donde no se tenga hoy día una pecera enorme donde estén los tiburones, las rayas, pues no es atractivo. Y eso es lo que pretendemos con el plan de modernización. Y por supuesto, mejorar la infraestructura pública. Está claro que a todos aquellos privados que se acojan a este plan de modernización se les va a permitir incluso tener más camas, tener incluso más superficie a aquellos hoteles. Por ejemplo, el caso del hotel del puerto de Mogán donde se permite casi una planta más a cambio de que sea para usos comunes y mejorar el establecimiento, aumentar la categoría. Eso repercute también luego en el dominio público. ¿Por qué? Porque el 20% de la pulparía que se genere pues será invertida en la zona cercana al hotel. Yo creo que es un documento importantísimo, importantísimo el del plan de modernización de Playa de Mogán y por supuesto mucho más va a ser el del resto del municipio porque va a abarcar todo el litoral de Mogán. ¿Qué va a ocurrir con el campo de lucha? Otro tema también un poco espinoso por parte de la oposición le pregunto. Solamente por parte de la oposición que yo sepa. A mí después de que surgió la idea de hacer el intercambiador de Guagua en el campo de lucha no he visto ni una sola queja queja ni una sola queja de ningún ciudadano que haya venido a mi despacho a decirme ¿Usted sabe lo que va a hacer? Nadie, nadie. Hay un campo de lucha que tiene más de 30 años donde se hizo sin ningún tipo de proyecto en aquella época se hizo una especie de andar por casa como hace en aquella época además voy más lejos si alguien tiene que tenerle cariño soy yo porque ese campo de lucha lo hizo mi padre y además lo hizo con su dinero encima es decir si alguien debe tener la cariña y lo tengo y se lo tengo pero eso no quiere decir que yo voy a estar en contra el desarrollo de Playa de Mogán está claro que Playa de Mogán es una zona del municipio de la isla Gran Canaria y de Canarias que es el segundo punto más visitado de toda Canaria tenemos un puertito que es muy atractivo tenemos una zona donde se puede comer pescado fresco tenemos un mercadillo que es también el más importante que diría yo que de Canarias y por supuesto tiene una influencia de gente concretamente los viernes desde el amor de 20.000 personas eso significa que los viernes nada más baja una medida de 180 guaguas de 180 y 200 guaguas de transporte público abajo sin contar con las guaguas discrecionales eso requiere una comodidad a la hora de acceder los ciudadanos tienen que tener los usuarios tienen que tener unas facilidades para acceder a la guagua necesitan un intercambiador una parada de guaguas en condiciones no que la guagua estén girando al medio de la calle no que la guagua estén los usuarios estén subiendo por la calle la guagua bueno hasta ahora no viene un accidente afortunadamente y gracias a Dios bueno entonces lo que pretendemos es que precisamente tengamos un intercambiador en condiciones pero es que además vamos a solucionar el problema del 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 centro de salud como usted bien sabe desde el año 2006 hemos cedido una parcela al servicio de canarias salud el servicio de canarias salud halló el proyecto que se presentó en el ayuntamiento creo que fue en el 2009 bueno 2009 o 2010 no recuerdo exactamente pero bueno ahí ha venido la crisis económica y yo entiendo que el gobierno de Canarias no tenga el millón de euros que va a hacer el centro de salud lo entiendo perfectamente bueno y entiendo perfectamente que yo tenga recursos para 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 adquirir un local y marcharse bueno nosotros como afortunadamente podemos hacerlo hemos llegado a un convenio con el servicio con el servicio de canarias salud donde nosotros adquirimos un local durante dos años por ahora dos años más y que en ese periodo tiempo ellos se comprometen a hacerle el nuevo centro de salud yo creo que durante ese tiempo habrá oportunidad para para que la situación económica mejore y ellos puedan hacer el centro de salud por lo tanto se va a hacer el intercambiador y se va a hacer ese campo de lucha porque es que no hay otro sitio por mucho que la oposición quiera decir que presentan varias alternativas es imposible de eso usted cuenta que en el entorno del campo de lucha más con el vial de acceso estamos hablando de más de 3.000 metros cuadrados y solamente caben nueve guaguas porque se utiliza como acceso en la misma calle ellos pretenden hacerlo frente al hotel cordial en un subterráneo de 850 metros cuadrados es decir si en una superficie de 3.000 y pico metros cuadrados solamente caen nueve guaguas como van a caber nueve guaguas en 850 metros cuadrados y encima en un sótano si salvo que las guaguas las cojan grúas las levante y las coloque salvo que sea así es imposible luego otra alternativa que daban era a kilómetro y medio del pueblo de Playa Mogán es decir justo por encima del sortidor y bueno yo digo pero bueno te vas a hacer caminar a los usuarios kilómetro y medio para llegar al centro de Playa Mogán o a la playa yo siempre he visto los intercambiadores y las paradas de guaguas en los centros del núcleo urbano y no, no, no van, descargan suben y vuelven y aparcan arriba y cuando vayan a cargar se les llama para que bajen y carguen me parece ridícula y absurda pero es que además entonces como les digo entonces tú no estás haciendo un intercambiador para los usuarios tú estás haciendo un garaje para la guagua porque si al final quien va a estar ahí es una guagua para que quiera hacerlo oye que se quede en el temperio que se quede en el aire libre porque yo lo hago para darle comodidad a los usuarios no para que la guagua esté en bajo techo bueno y la otra alternativa era en la misma calle como está ahora tampoco en el precio coherente pero bueno ellos parecer que nosotros vamos a cometer un sacrilégio en Playa Mogán porque vamos a hacer una acción de guagua y vamos a orarse en salud y es un pecado lo que vamos a hacer estamos condenando Playa Mogán a la desgracia y bueno en fin definitiva es todo lo mismo es poner el chile en el camino para que pero es contra usted alcalde o contra el grupo de gobierno porque a veces hay actuaciones que parece que están dirigidas hacia usted como persona física no como alcalde yo creo que es algo personal yo creo que las dos personas que hay dos personas que ustedes bien saben quiénes son no quiero estar nombrando porque no vale la pena que militaban formaciones políticas distintas que se odiaban se odiaban y yo creo que el odio que las dos comunes que las dos me tienen hacia mi persona pues las hay que unirse y entonces yo creo que responde más a un odio personal que algo que algo eso a usted lo ha hecho más fuerte porque tres mayorías absolutas no no es nada fácil yo siempre he dicho que a mí los ciudadanos me conocen a mí los ciudadanos me conocen y podrán decir que soy el demonio me podrán poner cuernos me podrán poner crucitas en la boca y se ponen hijos camisetas los ciudadanos saben quién soy yo que soy una persona normal sencilla en el polo de Mugán que no ando con espabientos ni ando con soy una persona normal tranquila tranquila hombre que a veces salga el cambio y cojo mis cabreos como a todo el mundo todos somos humanos ¿entiendes? pero a veces también tengo momentos de dulzura yo creo que como todos como todos como todas las personas de este mundo tenemos nuestros proyectos yo soy una persona normal y corriente y ellos me podrán pintar como el anticristo la gente sabe que no soy así alcalde el enlace de Taurito ¿qué pasa con este enlace? ¿qué sucede con este asunto? bueno es un tema muy muy complejo muy complejo y que debe tener solución es decir cuando se hace cuando se moviliza la gente para reivindicar ese tramo de Puerto Rico hasta Mogán se hacía porque era urgente dado el número de la gran desidad de tráfico de esa carretera y la peligrosidad de la misma porque lógicamente hay un desprendimiento la carretera va toda por un borde de un acantilado tremendo han habido algunas muertes por desprendimiento de piedra que caen sobre los coches y bueno yo entiendo que así no entendía lo que preguntaría es decir que era urgente era urgente la ejecución de esa de la Gran Canaria 1 hasta Mogán y precisamente la zona más complicada desde el punto de vista de peligrosidad es la zona de Taurito ¿por qué? porque para llegar a Taurito tiene que llegar o por Tuitaña que son acantilados tanto hacia abajo como hacia arriba y por Mogán por la puntilla que también son acantilados tanto hacia abajo como hacia arriba y entonces el mismo gobierno de Canaria pues licita esa obra con un gran truquente y además procede la expropiazón urgente del suelo para hacer esa carretera y dentro de esta propiedad estaba el enlace el enlace existe existe un semi-enlace que es el que va de Arguineguín de Puerto Rico a Taurito y de Taurito a Las Palmas pero bueno por muy yo que se pida no cabía no cabía la posibilidad por la estrella del barranco de un enlace hasta de Taurito hacia Mogán se miró se cuestionó se pidió un informe y ningún informe lo apoyaba el semi-enlace existe lo que va a quedar pendiente es la rotonda de conexión de la Gran Canaria 1 con la C500 que son los 350 o 42 metros porque parece ser que no hay acuerdo entre poner los propietarios y el gobierno de Canaria para el pago del suelo yo siempre he dicho que ese pago se va a tener que ejecutar de una forma o de otra el propietario podrá decir que aquellos suelos van a consolidar y el gobierno de Canaria dice que no yo también dudo de que lo sea yo también creo que no lo es pero lo que es cierto es que de una forma o de otra ese suelo ha sido ocupado ya y los propietarios tienen un derecho entonces lo normal sería que el gobierno de Canaria ejecute la obra porque así lo han licitado esa obra se licitó con esa conexión ejecute la obra porque el suelo lo expropió y ejecute la obra porque el suelo lo ocupó por lo tanto el propietario va a tener derecho a cobrar de una forma o de otra entonces que no retrase la ejecución de ese proyecto que llegue a un acuerdo de los propietarios y que ejecute ese tramo porque si no no tenía sentido los 112 millones de euros de inversión en ese tramo de cartel Alcalde el pasado viernes también se inauguró el Radisson Blue Resort una inversión para el municipio turístico de Mogán en la isla de Gran Canaria ¿qué supone para el municipio esta inversión? Bueno estamos hablando de una cadena hotelera que es la cadena Radisson que tiene infinidad de hoteles por todo el mundo y es la cadena hotelera más importante de toda Europa y encima estamos hablando de su buque insignia que el desembarco precisamente en Gran Canaria lo hace con el buque insignia que es la Canaria que era un hotel de lujo de cinco estrellas y que ahora mismo con esta reforma ha quedado de superlujo yo creo que el hecho de que una cadena hotelera como Radisson esté en Gran Canaria y sea el segundo hotel que se cadena en España tiene uno en Madrid y este en Gran Canaria pues para nosotros significa posicionarnos a nivel universal a nivel mundial con unas instalaciones de este tipo que luego va a poner a Mogán en el mercado y va a ser conocida en todo el mundo y sobre todo porque además es el segundo hotel de más lujo o el segundo mejor hotel que tiene esta cadena el primero está en Moscú y el segundo es el de la Canaria yo creo que esto da caché a nuestro municipio y por supuesto a Canarias y le damos y abrimos las manos para que esta empresa siga invirtiendo y bueno tenemos en mente también y estamos negociando o por lo menos se están interesando también por la realización del paseo de la Marañola en Fidelmar como también la afecta directamente a ellos y esperamos que si esa obra se hace pues algunos complejos como puede ser el sangue o el Green Big pues también tiendan a a mejorar la línea de la Canaria turísticamente ¿cómo se está comportando el sector turístico en Mogán? bueno como usted bien sabe nosotros en los últimos años pues salvo el año pasado que no recuerdo exactamente cómo está la estadística pero en el 2010 2011 batimos récord perdón 2009-2010 batimos récord nacional de ocupación turística yo creo que el crecimiento turístico en España porque estamos hablando que había un incremento considerable a nivel nacional del turismo por supuesto también ha beneficiado al municipio de Mogán que yo creo que se está convirtiendo en los puntos más importantes de receptores de turismo europeo y bueno la temporada se ha retrasado un poco se ha retrasado un poco pero las previsiones son bastante buenas y están bastante satisfechos ahora mismo hay hotel de Mogán que tiene el cartel de lleno de todos modos el tema de Mogán es importante del sector del taxi porque me llama la atención respecto a una noticia que ha salido esta semana con los taxistas en Madrid que se les prohíbe ir en chanclas ir en pantalos cortos ir en chándal y los taxistas del municipio de Mogán van todos impecables bueno nosotros en ese aspecto somos bastante rigurosos en cuanto a la limpieza y por supuesto el uniforme los taxistas y yo en ese aspecto podemos presumir de tener unos taxis con la flota más moderna que existe en las islas y en España si las islas es de las más modernas y no es en España que hay muchas provincias por ahí que están bastante mal y sobre todo que exigirles cierta apariencia por lo menos a los taxistas yo creo que lo están cumpliendo bastante bien pero además ellos mismos entre ellos se persiguen ese tema y cuando alguien lo ven con una camisa blanca o con un pantalón veis pues son los mismos que están llamando la atención le llaman la atención a la cooperativa y la misma cooperativa a nosotros también nos hace saber para que todos medidas sean necesarias es decir que es un tema de conciencia pero de ellos mismos no ha sido impuesto otro tema es el mercado agrícola ganadero que se inauguró pues hace un mes se celebra acá dos semanas en Puerto Rico ¿qué repercusión tiene el mercado agrícola? bueno yo creo que tal y como se está planteando hoy el modelo turístico con el todo incluido este tipo de actividades en espacios públicos lo que trata de fomentar es que los turistas salgan de los hoteles y la verdad que está siendo muy bien aceptado es decir se han hecho dos ocasiones ya en dos domingos efectivamente es cada 15 días o dos o tres creo que este domingo fue el tercero y la verdad que estamos muy satisfechos los agricultores también están muy contentos es un mercado distinto el resto de mercados agrícolas que hay por ahí son en zonas residenciales este tiene dos finalidades primeramente los productos agrícolas los productos de la tierra los productos tradicionales de la isla y por otro lado y por otro lado también que sea un atractivo turístico más porque yo sé que bueno dicen porque en Puerto Rico no hay alguien porque lo queremos fomentar como un mercadillo turístico queremos que los turistas conozcan nuestros productos y además también queremos que los turistas pues los domingos por la mañana tengan un atractivo para salir del hotel y se desayunen fuera después continúan el asiento comercial y haya actividad comercial y consumo yo tengo entendido que también tienen queso bueno hay de todo ahí se vende todo artesano por supuesto todo producto de la tierra el queso la miel las plantas se venden incluso el árbol del mango del aguacate y luego pues el oxigo la ciruela el mango el aguacate todo todo lo que se pueda producir en Canarias el pan el pan también el pan canario todo lo que se puede producir en Canarias está allí otros proyectos que tenga ahora para el municipio son por ejemplo la Casa de la Cultura alcalde bueno efectivamente tenemos a pesar a pesar de lo que dice la posición de que el municipio de Muga está en bancarrota digamos usted nosotros ahora mismo tenemos ya un RC para hacer un velatorio en playa de Muga está pendiente de alguna reforma del proyecto para licitarlo a pesar de que la posición diga que el ayuntamiento de Muga está en bancarrota a pesar de que el ayuntamiento de Muga según la posición está en bancarrota pues estaremos pendientes de la firma de un convenio en Corroja para cedernos las instalaciones de la parte baja donde hoy día se hace el velatorio también durante 25 años para hacer un velatorio allí con dos salas a pesar de lo que diga la posición a pesar de lo que diga la posición en Muga también se va a hacer una inversión con el año que viene por parte del Carriol de Gran Canaria de mejorar el acceso desde la Cruz Roja hasta la sala del pueblo de Muga vamos a recordar un poco el tráfico a pesar de lo que diga la posición también espero que seamos capaces el año que viene de iniciar la obra de la Casa de la Cultura es decir no tal y como está prevista porque aquello es un masacote que los mismos vecinos están pidiendo que quite pero sí reformarla de tal forma que reduzcamos la altura y las prestaciones sean más o menos las mismas que tenía pero hacer una Casa de la Cultura acorde al número de población que tenemos a pesar de lo que diga la posición que el Ayuntamiento de Muga está en quiebra se va a ejecutar definitivamente la avenida las palmeras en Puerto Rico por un importe de más de un millón de euros y bueno estamos negociando también precisamente la sala pasada estuve en Madrid con el representante de Segitur y donde hay un compromiso también para una inversión de un millón cuatro mil euros en la avenida principal de Arginin en la calle en la carretera general son obras que están ahí aparte de algunas sobritas como por ejemplo la calle Taona también un muro lleno al sexo también un muro que está frente al colegio de Mogán que se va a hacer la parte de la cooperación luego estamos también negociando con el plan de cooperación la posibilidad de buscar financiación para la conexión de la depurada de Barranqueo Andrés y Sori de Barranqueo Andrés yo creo que ahora tenemos me gustaría que la oposición me diga me diga qué municipio de Gran Canaria a pesar de la situación económica tenga capacidad de hacerse tipo de inversiones ¿qué necesidades tienen los jóvenes del municipio alcalde? Empleo como en todos los municipios a pesar de que podemos decir que en ese aspecto somos privilegiados porque lo que hace afortunadamente el turismo pues tira tira bastante del empleo pero es indudable que una de las prioridades en las que hay que trabajar es en la ocupación de los jóvenes nosotros recientemente con un grupo de gente joven pues se ha abierto un centro juvenil que era muy demandado donde la saluda donde efectivamente están trabajando bastante bien de forma altruista un grupo de jóvenes tienen un punto de encuentro por lo menos se han hecho algunas escuelas talleres de ellos se cerró la última la salva basada pero bueno es indudable que por mucha formación que se le dé por mucho estímulo y por mucho aliento que se le dé lo importante para los jóvenes es que se genere empleo y porque el 50% de ellos está al paro no es el caso de Mugán pero bueno también la fe de Mugán en cuanto a política social ¿cómo se está llevando el tema de política social? bueno cubrimos las necesidades básicas a mí la oposición se me reprocha de que yo invierto más en fiestas que en política social y eso es totalmente cierto política social también ayuda psicológica a las personas que están pasando mal política social son los tratados sociales que también hacen su labor política social también ayuda a domicilio política social son las actividades de respiro familiar que hacemos con las personas de Alzheimer políticas sociales que es todo el abanico que tiene que ver con la mejora de las prestaciones y sobre todo de las mejoras de atención familiar que tenemos y eso lógicamente es un presupuesto bastante holgado y no solo 200 y pico mil euros que dice en este caso la portada del partido socialista y política social son las ayudas de emergencia las ayudas de alquiler que damos y luego la paz descubrimos las cubrimos es decir todas aquellas personas en el municipio de Mugán que tengan verdadera necesidad de alimento el ayuntamiento se lo cubre a través directamente del ayuntamiento o diciendo pacos de alimento y caretas porque están perfectamente coordinados aquellas personas que tienen dificultades puntuales del pago de alquiler de su vivienda el ayuntamiento se lo cubre pagos puntuales lo que podemos estar manteniendo toda la vida siempre a una persona aquellas personas que han tenido problemas puntuales del pago de una hipoteca se lo hemos cubierto pero siempre digo pagos puntuales y lo que no podemos tampoco acomodar a la gente que viene al ayuntamiento no se preocupan por buscar un empleo no se buscan por cerrarse laboralmente y sin embargo quieren depender directamente de los servicios sociales para vivir eso no se puede yo creo que eso no es el sistema el sistema es dar las facilidades para que los ciudadanos pues puedan tener empleo eso lo hacemos a través de la agencia de desarrollo y por supuesto de distintos talleres que hemos creado y por supuesto también ha sido la empresa que más empleo ha generado en el municipio viene a través de las escuelas artísticas a través de Mola Educadito a través de las actividades deportivas a través de los domicilios todo eso son servicios que se han creado por el Partido Popular y que por supuesto han creado empleo por el Partido Popular es decir yo creo que en ese aspecto creo que es nuestra principal función es nuestra principal función y por supuesto el estar acometiendo o atajando aquellas pruebas puntuales que pueden tener los ciudadanos yo creo que ese aspecto va ocurriendo y para finalizar para ir finalizando ¿qué proyectos lo que queda de año tiene previsto por realizar por culminar alcalde? bueno lo que queda de año prácticamente es acabar pero de luego lo que sí espero es que antes de final de año esté por lo menos publicado el plan de modernización de playa de Mogán que sea una realidad y para que ya el año que viene pueda ser ejecutivo ha aumentado también el turismo nupcial porque tengo entendido a través de su concejal que Mogán es como la Venecia europea o la Venecia de Canarias no sé sí efectivamente yo creo que ahí acertamos acertamos en la venta del municipio como un turismo para un turismo de bodas y concretamente tenemos un hotelito que es del puerto Mogán que tiene su pequeña noita donde efectivamente ahí se produce el año una medida de 40 y pico 50 bodas si 40 y pico 50 bodas que viene especialmente al municipio de Mogán a casarse si encima se lo añade todos los familiares que hay amigos que trae pues estamos hablando de un volumen importante de visitantes y yo creo que eso fue un acierto también que en su momento y si va ¿y cómo percibe la política a nivel nacional del Partido Popular? ¿cómo cree que usted que lo está haciendo don Mariano Rajoy? yo creo que se lo está haciendo como tiene que hacerlo es decir solamente hay una alternativa está claro que el déficit hay que bajarlo por la presidencia europea y por supuesto porque tenemos que pagar lo que debemos es decir no podemos seguir viviendo con alegría y debiendo dinero yo creo que la deuda hay que pagarla y para empezar cualquier empresa lo primero que tiene que hacer para afrontar los retos de futuro es estar saneada y este país tiene que sanearse primero no podemos estar hablando de mejoras y de alegría y comodidades si debemos dinero es decir que el que tiene una deuda porque tiene una empresa y quiere más financiación y quiere más dinero lógicamente lo primero que tiene que hacer es decir cuando yo tengo un banco que yo tengo una empresa que todos los bancos todos los años le pido al banco oye dame 30 millones o 30 mil euros para comprar productos para mi negocio y el año que viene le pido 30 pero no pago los 30 anteriores va a llegar un momento en que el banco te va a decir no 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 paga lo que me debes y cuando paga lo que debes hablamos de seguir ampliando el negocio y eso es lo que tenemos que hacer en España es decir quitarle los déficit quitarle las deudas para poder ampliar el negocio y al final pues Rajoy pues le ha tocado bailar con la mafea nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado y lógicamente pues yo creo que está siendo un ejercicio responsable una política responsable de que a pesar de la dificultad y a pesar de la enemistad que se pueda crear de algunos de otros partidos políticos y probablemente la antipatía de las medidas que tenga que tomar lo que hemos remedio es tomarla y para finalizar alcalde lo complicado es estar en política usted que ya lleva tres legislaturas porque es complicado estar en política y no contentar a todo el mundo es normal ¿no? Yo creo que eso es imposible contra todo el mundo pero más yo diría que últimamente casi nadie es decir antes pues lógicamente fluía es decir fluía el trabajo fluía la economía había cierto optimismo en la calle y ahora hay un se respira un cierto malestar general hay familias que lo están pasando muy mal los que estaban muy bien económicamente ahora están peor aunque no estén en la ruina pero están peor pero lo dramático dramático y lo que cuesta mucho sobrellevar es que son permanentemente las personas que se acuerdan en los despachos ya no pidiendo ni siquiera ayuda de alimento pidiendo simplemente trabajo y no las pudo atender antes era fácil antes era fácil a través de agencias de desarrollo cualquier ciudadano venía con trabajo y era muy habitual en una semana 15 días resolver el problema ahora ya tienes que decir directamente la verdad para no generar falsas expectativas y falsas esperanzas y decir que no hay simplemente decir que no hay y eso lo creo que se lleva cuando te viene un familiar personas normales corrientes como nosotros que han estado trabajando toda la vida que tienen su hipoteca que tienen su letra del coche que tienen su familia tienen dos o tres niños y ver que están todos al paro con una deuda de 600 o 700 euros de hipoteca y que no tienen 30 euros para llevar un fin de semana sus hijos simplemente al cine yo creo que eso es una situación dramática dramática que espero que lo antes posible se pueda ir sobrendando y espero que con muy tarde ese año que viene porque si no no son nada para eso muy bien pues muchísimas gracias alcalde por estar aquí esta noche gracias gracias y suerte espero que la entrevista de hoy de un Francisco González alcalde del municipio turístico de Mogán haya sido sagrado muy buenas noches Cran Canaria